Hoy vengo a lanzar una importante reflexión de los regalos que se hacen en los festivos navideños. De hecho, es muy común que la gran mayoría de la familia se hagan regalos unos a otros y regalos que la mayoría de las veces ni se necesitan ni demuestran que esa persona te quiere. Se hace como si fuera una especie de tradición materialista del capitalismo. Básicamente, si tú no regalas nada a esa persona para reyes, el otro puede entender que tú no le quieres suficiente. Digamos que esa relación, esa lógica, es algo que yo no puedo entender. No hace falta regalar nada material a una persona que quieres para demostrar que la quieres. Basta con que la des un abrazo, con que le digas algo muy bonito, o le des una carta, o digas algo de corazón. Regal es algo de corazón, porque los típicos regalitos que se hacen de colonias, un poquito de ropa, cosas que la otra persona no necesita, pues luego, al fin y al cabo, quedan olvidados en el armario. Regalos de países donde la gente vive y tiene dinero de sobra para andar regalando cosas. Yo siempre he dicho que la Navidad es un gran negocio. Y es por eso que un producto ahora, bueno, una marca, ha creado un nuevo producto llamado Nothing. Básicamente, se trata de una caja en la que no hay nada dentro. Y el regalo consiste básicamente en eso. La intención de creación es buena. De hecho, este tipo de caja, quien la regale, intenta demostrar que lo material no es importante. No obstante, yo estoy seguro de que si alguno de vosotros o de vosotras regalarais esta caja a algún familiar, acabaría hasta los cojones de vosotros. Porque la sociedad es así. Hay que reconocer que la gran mayoría de personas de esta sociedad no puede vivir sin ese materialismo, sin esos regalos de Navidades, sin esos regalos de cumpleaños. El caso es regalar cosas materiales que enriquecen a las empresas más poderosas y empobrecen a las personas más pobres. Una tradición muy conveniente para el capitalismo. Y bueno, hoy simplemente quería lanzar una reflexión acerca de este nuevo producto, que me ha hecho pensar un poquito, acerca de si realmente todos esos regalos que nos dan los necesitamos. ¿Realmente demuestran algo o son regalos para salir del paso? Gracias por ver el video.